Porque unos nos ayudamos a los otros, amados hermanos, yo sé que las respuestas bien espirituales, yo es mejor depender, amados hermanos, es mejor creerle a Dios antes que a los hombres, pero tú sabes que, si tú no necesitabas otro hombre en tu vida, entonces Dios te hubiese creado a ti solo. Entonces tú estuvieses en este mundo solo. Pero hay una importancia, ¿verdad? De tú tener tiempo con Dios, de tú tener tiempo a solas para tú reflexionar, y de tú tener tiempo, amados hermanos, hablando con tus compañeros, hablando con tus compañeras, para que tengas esas relaciones interpersonales. Mire, yo estoy el tiempo completo en el ministerio, ¿verdad? Y entonces, durante el día, los días que no estoy viajando, estoy con mi niña en la casa. Y entonces, hay veces que estoy días simplemente yo y mi niña, ¿verdad? Y entonces mi esposa, después que llega del trabajo, esa es la única comunicación con adultos que tengo. Pero durante el día, estoy anhelando que alguien, que alguien me llame, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces puedo cantar el abecedario? ¿Cuántas veces puedo contar hasta 10? ¿Cuántas veces puedo leer el mismo libro? ¿Cuántas veces, amados hermanos, puedo caminar hacia la nevera, cuando ella quiera que yo vaya? Esa relación entre un padre y su hijo, todo eso es bueno, pero yo reconozco, Yo digo, Señor, que alguien me llame. Y todos los días, yo espero a las 4 y media, porque yo sé que mi padre me va a llamar, y yo digo, gracias Señor, porque por lo menos puedo hablar con un adulto. Así que no me digas que tú no necesitas a nadie en esta vida. Jesús también tenía a sus amigos, ¿tú sabes cómo se llamaban sus discípulos? Se relacionaba con ellos día tras día. Él mismo no andaba solo, amados hermanos. Eso nos enseña a nosotros la importancia de relaciones personales. Mira, y hay tres etapas de una relación con Dios. La etapa número uno es que el ser humano necesita reconocer a Dios como salvador. La primera etapa de tú tener una relación con Dios es tú reconocerle como salvador. Venir al entendimiento y al conocimiento de lo que es ser salvo, ¿verdad? De lo que es entender que la gracia de Dios se ha extendido sobre tu vida. De que tú andabas por un camino perdido, pero cuando reconociste a Cristo como tu único y exclusivo salvador, la gracia de Dios ha sido derramada sobre tu vida. Es reconocerlo como salvador. La segunda etapa es entender su soberanía. Entenderle que tú no puedes hacerlo con tus propios hechos. Que como hablamos ayer, que al fin de todo discurso, Dios siempre gana. Y Dios hace como Él quiere en nuestra vida, amados hermanos. Y entender al Señor, conocer al Señor como la palabra de la iglesia lo llama, el Curios. El Curios les revela que el Señor es el supremo controlador. Que Él tiene control de todas las cosas en este mundo. Que Él tiene control de tu vida, amados hermanos. Reconocer que Él es soberano. Y la etapa número tres es reconocer a Dios como tu Padre. Que el Padre siempre tiene ese cuidado para sus hijos. Reconocer, amados hermanos, que hay grandeza. La grandeza de Él ha sido impartida a nuestra vida. Esas tres etapas son muy importantes para nosotros en nuestra relación con Dios. Amados hermanos, Salvador, que Él es soberano. Y que Él es nuestro Padre. Que Él nos ama. Aunque nosotros mismos no nos amemos a nosotros mismos. Pero que el amor de Dios, amados hermanos, cubre multitudes de pecados. Hay algo tan grande y tan lindo de su amor. Que ni lo alto ni lo bajo, amados hermanos. Ni lo presente ni lo porvenir. Amados, que no hay nada que nos separe a nosotros del amor de Dios. Que donde quiera que tú y yo nos vayamos, el amor de Dios nos persigue a nosotros. Porque eso es, ¿quién es Dios? Dios es amor. Y su amor se ha extendido hacia nosotros. Y entonces, esas tres cosas son tan importantes para nosotros reconocer. En nuestra relación con Dios. Y en nuestra relación con nosotros mismos. Entender la importancia de la intimidad. E entender, amados hermanos, que Dios nos ha llamado a estar a solas con Él. Entender que llega un momento en la vida del creyente. Que tú y yo necesitamos entrar, como dice Mateo capítulo 6, verso 6. Entrar en nuestro aposento. Cerrar tras nosotros las puertas. Y orar a nuestros padres que están en secreto. Y nuestros padres que nos ven en secreto. Amados hermanos, a nosotros nos va a recompensar en público. Yo quiero dejarte saber algo. Que en el lugar secreto, eso es el lugar de la revelación. Y donde está la revelación de Dios, amados hermanos. Ahí está la manifestación de Dios. Porque cuando Dios se revela a tu vida. Él comienza a manifestarse sobre tu vida. Él comienza a hacer cosas grandes en ti. Dios quiere hacer algo grande. Pero tú necesitas tener esa relación contigo mismo. Para saber que es necesario estar a solas con Dios. Porque cuando tú conoces quién tú eres. Entonces también vas viendo quién Dios es en ti. Dios es en Dios. Y entonces, ¿qué tienen que ver las demás personas con mi vida? Mira, hay seis cosas. Hay seis cosas que nosotros nunca podemos pasarle por encima. Amados hermanos. Que nunca podemos pasarle por encima en nuestras vidas cristianas. La número uno. No podemos mirarle por encima el poder de la comunión cristiana. Entre el cuerpo de Cristo y la adoración con un cuerpo. Entender que es necesario que con un cuerpo nosotros nos unamos en un lugar para aclamar y estar en comunión con Dios. Tú necesitas entender eso. O sea que cuando tú entres por la puerta. Que tú y tu hermano entiendan que cuando ustedes entran por la puerta. Es para glorificar a Dios. Y para que Dios se mueva en medio de su pueblo. Entender que hay una necesidad tan grande de escuchar como un pueblo la voz de Dios. Amados hermanos. La Biblia nos enseña a nosotros en Juan capítulo 2, verso 11. Amados hermanos. Que Dios cuando hablaba. Él hablaba delante de todo el pueblo. Desde el más grande hasta el más pequeño. Él le decía, amados hermanos. Desde los sacerdotes hasta el más pequeño. Que todos estén llorando y viviendo y ayunando y clamando delante de su presencia. Y él le decía, es necesario que los sacerdotes entre la puerta y el altar. Que derramen lágrimas. Y que todo el pueblo se parase a Juno y comenzara a buscar a Dios. Es necesario que nosotros como un pueblo entendamos la necesidad. Que en medio de estos tiempos todavía se necesita una iglesia que esté dispuesta a doblar rodillas delante del Señor. Y orar a los hermanos. Aunque hasta que raye el alba. Y decirle Señor, de aquí nosotros no nos vamos. Hasta que como un solo pueblo nosotros escuchemos a la una tu voz. Número tres, entender que hay una necesidad para cubrirnos los unos a los otros en la oración. Hay poder en la oración del cuerpo de Cristo. Hay una conexión espiritual. La conexión necesita ser espiritual y no natural. O sea que hay algo más allá, amados hermanos. De la relación que tú y yo podamos tener como amigos que nos une a nosotros. Amados hermanos, yo quiero dejarte saber que la Biblia nos relata. Que, amados hermanos, que la importancia de uno relacionarse el uno con el otro. La Biblia nos dice en Proverbios, capítulo 17, verso 17, nos deja saber. En todo tiempo ama al amigo. Y es como hermano en momentos de angustia. Tú sabes lo que significa eso, amados hermanos. Eso realmente lo que significa es que un amigo es más que un hermano. Un amigo es más que un hermano. Cuando tú lo miras en el original griego, te enseña que un amigo es más que un hermano. Tú sabes por qué. Porque lo que une a un hermano es la sangre, amados hermanos. Y entonces ellos necesitan relacionarse y necesitan quererse. Porque hay un ADN dentro de ellos que les deja saber que necesitan estar unidos. Pero cuando tú contraes una amistad con una persona, hay algo más fuerte que sangre. Que los une a ustedes. Hay algo más fuerte que sangre. ¿No? 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 Un cuerpo, nosotros nos cubramos en la oración? ¿Verdad? Y tener esas relaciones personales. Número cuatro. Reconocer el propósito importante del bautismo del Espíritu Santo. Y la importancia del odore del Espíritu en nuestra vida. Amados hermanos. Tenemos que arrepentirnos. Ser bautizados. Y comenzar a operar en los odores del Espíritu. Según el Espíritu le da a cada uno. Amados hermanos. Nosotros tenemos que reconocer esa importancia. No podemos, número cinco. No podemos ser negligentes.